Y va Fonseca, Fonseca pierde ahora con Hernández, la pelota venía en dirección de Arezzo, la saca atrás Wander, queda apretado el arquero, Silveira la devuelve a media cancha, recobra Seba Rodríguez, mete el zapato Sarabia, va la pelota para Hernández, gran jugada, toca para Roland, penal, 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 falta contra Roland, todo el mérito de Lucas Hernández con un sombrero y el toque forzado para Roland, y Roland cae, hay penal para Peñarol. Fonseca, un error de Fonseca en la entrega de la pelota, tocó hace una zona que no debía, no reaccionó bien Wander, y después llega un instante donde Acosta, que ya había llegado tarde en la primera de las jugadas contra Roland, vuelve a arriesgar cuando no debe, falta clara contra Roland, penal para Peñarol. Hay penal para Peñarol, va a ejecutar Sebastián Rodríguez, 15 minutos de este primer tiempo, se acerca el árbitro Daniel Rodríguez, revisan por las dudas una jugada clara de penal, Peñarol puede sacar ventaja frente a un Wander que no ha pateado el arco. Va a pegar en el primer cuarto de hora, Sebastián Rodríguez, penal para Peñarol, se ubica Mauro Silveira, carrera del volante, llegará Sebastián Rodríguez, hay penal, penal, penal para Peñarol. Para el volante va cabecita, se prepara, manos en jarra como vaquero a la cita de honor, va a llegar la pelota el futbolista de Peñarol, va a llevar Rodríguez, carrera, sientan. Gol, 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 Amar, Gabi subió, gol, de Peñarol, se va Rodríguez con suspenso. La pelota rebota en las piernas del guardameta que adivinó hacia el sector donde podía quedar colocada la pelota, voló sobre banda izquierda, iba un poquito más al medio, el toque rebotó entre piernas y zapatos y se terminó metiendo arriba. 16 minutos y medio, con algo de suspenso lo cambia por gol, Sebastián Rodríguez pasó a ganar Peñarol. Siempre es importante la dirección en un tiro penal, un tiro libre, pero en el penal es más importante yo creo la potencia. La fuerza con la que le entró Sebastián Rodríguez es la explicación por la cual la pelota, a pesar de que la tocó con la pierna derecha del arquero, termina contra la red. Golazo de Colón. Sport 8.90. Saliendo Wonders. Bueno, tiro libre que va a hacer Wonders, va a mandarle la pelota sobre el área, esperan los García, espera Matías Fonseca. Tiro libre que va a hacer cerro, cerro para Nicolás Fonseca. Nicolás Fonseca tiró la pelota sobre Emiliano García. La va sacando para Peñarol Menoze. Menoze coloca una pelota que cabecea Valentín Rodríguez, la perdió otra vez Peñarol, no llegó a eso. El toque viene para Rolón, Rolón va, recorta Rolón, sigue Rolón, buena bola para Albarracín, fondo de la cancha, pisa el área, toca al medio, está gol. Fonseca. Gol. 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 Amar. No me subió. Gol de Wonders, Matías Fonseca, una buena jugada de los bohemios. Albarracín entró por el fondo de la cancha sin pedir permiso y tiró la pelota sobre la zona más caliente donde apareció Matías Fonseca que había subrogado a Facundo Milán para los 23 de este segundo tiempo. Darle un premio que merecía Wonders que tuvo mejores intenciones en el periodo complementario. Lo empata Matías Fonseca, uno a uno en el campeón. Ya había hecho dos, tres pases y posicionarse mejor que Milán. Pocos minutos lleva Matías Fonseca en la cancha, pero entró enchufado y entró metido y agarró a un equipo que estaba mucho más arriba en el campo. Una jugada en la que lo tiene también en un rol secundario, pero importante también Albarracín, poniendo su mejor pelota en todo el partido. Ataca notable en diagonal la espalda de uno de los centrales. En realidad no reacciona bien Coelho, no reacciona bien Matías Ferreira y el que sí reacciona bien tocando de primera, viniendo en otra velocidad, es Matías Fonseca. Golazo de Cololó. Sport 8.90 Gracias por ver el video.